Estamos de vuelta con la isla de las tentaciones capítulo 2 El capítulo 2 arranca con el recuento de lo que fue el capítulo anterior Del cómo llegaron las 5 parejas a la isla Bienvenidos a la isla de las tentaciones La presentación de los tentadores y tentadoras Y como no, las dramáticas despedidas de las parejas a sus respectivas villas Capítulo 2 Sandra estará en la vía de los chicos y nada volverá a ser igual Cambió la convivencia en esa villa por completo Y además, las primeras citas, tanto de chicas como de chicos, han sido algo extremos A ellas les ha tocado ir con sus tentaciones a pasear en Coat por la playa Y no han dudado en ponerse al frente del volante Ellos se han subido a los árboles para tirarse en Tirolima Una experiencia extrema que estamos convencidos va a crear muchos lazos Por otro lado, llegan las primeras hogueras para los chicos Nerviosos y carizbajos Uno de ellos es sorprendido por las imágenes Dios mío, señor Sarani Nunca la he visto así Sin más que contarles, disfruten de la isla de las tentaciones